¿Qué tal a todos amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este nuevo video donde les voy a hablar acerca de mi nuevo canal de YouTube. Muchos de ustedes ya saben un poco de esto porque me siguen en las redes sociales y algunos otros han checado las tarjetas que pongo en cada uno de los videos para que vayan y se suscriban a este canal. Este canal se llama Nuevas Mentes, es un canal de entretenimiento, cualquier cosa de entretenimiento ustedes la van a encontrar ahí. Realmente estoy muy feliz de abrir este proyecto, voy a hacer como inicial o como básico tops inteligentes, vamos a hablar de diferentes temas en este canal siempre y cuando ustedes lo sugieran y a ustedes les guste. Realmente estoy muy feliz de abrir un nuevo proyecto después de casi que 5 años que inicié en YouTube. Este nuevo proyecto realmente estoy muy contenta de compartirlo con ustedes. Yo realmente subo videos a YouTube no por dinero y no por fama, más bien por hobby y porque me gusta hacerlo. Por favor vayan a ver el primer video, ya lo subí. Ustedes simplemente tienen que darle click aquí en la pantalla o también aquí abajo en la descripción van a encontrar el link. No olviden suscribirse a este canal, ponerle me gusta, activar las notificaciones y todo. Y realmente agradezco muchísimo que estén de nuevo en un nuevo proyecto que realmente es muy importante para mí y que lo hago con mucho cariño y mucho amor para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias también por haber visto este video, ya sabes que si te gustó ponle me gusta, comenta aquí abajo, suscríbete, no olvides activar las notificaciones y seguirme en las redes sociales que te están apareciendo aquí en la pantalla. Nos vemos hasta la próxima. Bye.